al día les quería mostrar los tomates que han sido recortados hoy tenemos diferentes este se le dice coeur de boeuf y es delicioso tenemos varios coeur de boeuf tenemos tres y tenemos pequeños estos son otro tipo pero son también deliciosos y bien por supuesto tenemos los que siempre los clásicos los rojitos y este también es súper especial me encanta la forma todo muy exótico mucho licopeno y también recogí algunas courgettes zucchini y tengo también bueno aquí tengo algunas cáscaras de huevo porque porque esto es para lo dejo secar y luego lo utilizo en las plantas en el compost todo eso va a ayudar bastante ya creo que más tengo por aquí tengo más tomates les voy a mostrar miren aquí otros de la vez pasada que también ya se están madurando poco a poco este ya está casi a punto el coeur de boeuf es delicioso ahí se ve muy muy bien que es biológico mil por ciento porque tiene su llaga tiene su herida no es tan perfecto y no tiene nada de esos pesticidas o anti plagas pero algunos salen muy bien a pesar de todo y están rojitos bellísimos y ese también está con un poquito de ya igualito lo vamos a querer lo vamos a amar lo vamos a bendecir que nos dé las cosas buenas a nuestro organismo y gracias por pasar por aquí que estén bien siempre